La Humedad a Campo ¿Para qué sirve concretamente? Y a veces es interesante, por ejemplo, para definir el momento oportuno de siembra Para saber en qué momento el cultivo, en la definición de sus rendimientos O en momentos claves, por ejemplo, del ciclo Saber qué cantidad de agua tiene el suelo, eso también es importante Lo otro es para definir o decidir, mejor dicho, una aplicación oportuna de algún agroquímico A veces se aplican los fertilizantes o los herbicidas sin suficiente humedad en el suelo Y lo otro también es a veces para estimar el rendimiento de los cultivos Cuando están llegando a madurez fisiológica, por ejemplo Y Ángel, ¿de qué podemos decir que depende el contenido de la humedad del suelo? Bueno, el agua en el suelo es un balance Realmente es lo que ocurre entre los ingresos del agua y los egresos que tiene el agua en el suelo Los ingresos en nuestra zona semiárida, como bien sabemos, a veces es bastante aleatorio El único ingreso que tenemos es la lluvia, a diferencia de las zonas de riego que pueden obviamente regar Y los egresos más importantes es la evaporación directa del agua del suelo O bien la evapotranspiración a través de los cultivos Lo interesante de esto es saber que el cultivo no solamente vive durante su ciclo Del agua que precipita o la lluvia Sino de las reservas que tiene almacenada el suelo Por eso es importante conocer qué cantidad de agua tiene el suelo Ángel, y decíamos, ¿todos los suelos tienen la misma cantidad de agua? Bueno, realmente el contenido de agua va a depender de la textura del suelo Y de la profundidad de ese suelo Normalmente los suelos tienen un contenido máximo de agua Que se llama habitualmente capacidad de campo Y un contenido mínimo, que es el punto de marchitez permanente En el cual las plantas se secan en forma irreversible cuando llegan a ese nivel La diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente Es lo que se conoce como agua útil Y este agua útil, digamos, tiene que andar en un valor que oscila entre el 40 y el 60% Para el buen desempeño o un rendimiento apropiado de los cultivos Ahora Ángel, sabemos que hay diferente aparatología para medir la humedad Que hay diferentes métodos incluso Pero ¿cuál es el productor el que puede optar como el más sencillo para hacer a campo, no? Bueno, el método más sencillo está la observación visual Que uno puede llevar una tablita y visualmente y por tacto definir la humedad Y también está lo que se llama método gravimétrico Que es por simple pesadas de muestras de suelo Esas muestras de suelo uno lo puede hacer en el campo o en su casa Luego se procesan, se pesa, peso húmedo, peso seco Se toma un valor de densidad aparente que puede ser promedio Se puede determinar a campo Y con eso se puede llegar a apreciar o a tener la cantidad de milímetros de agua que almacena el suelo Por televisión quizás sea difícil explicarlo Ángel Pero me venías diciendo que es algo muy sencillo y muy importante Así que hay que hacer que una linta más cercana, ¿no? Sí, realmente es muy sencillo Se puede hacer con una pala o un barreno Tener un horno en la casa de cocina Un horno familiar que todos tienen Y después, obviamente, hay que hacer los pozos y una recorrida del campo Pero es sencillo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!